Hola, soy Marisa Fernández. Buenos días. Esta es la sesión número 9 que grabo para el Centro Cultural Carrel del Conde y el Grupo de Ofimática e Iniciación de los Martes. En esta ocasión voy a hablar de transiciones, transiciones en PowerPoint, que es lo que estamos viendo ahora. Bien, en la sesión 6 habíamos hecho una pequeña introducción. En la 7 hicimos una primera presentación usando como objetos las imágenes prediseñadas. En la sesión pasada habíamos trabajado sobre todo con la pestaña diseño, que se refería al diseño de la presentación. Y en esta ocasión vamos a hablar de transiciones. Y he de decir que transiciones son efectos que se pueden dar a una presentación para que tenga una mejor apariencia visual en el paso de una diapositiva a otra, en la transición de una diapositiva a otra. Ya veréis que es muy interesante y con muy poco esfuerzo mejora muchísimo nuestras presentaciones. Esto que tenemos aquí es una nación llamada paisajes que consta de, como podéis ver aquí abajo, cinco diapositivas. Para recordar un poquito lo que vimos el otro día, pues podemos hacer un análisis de cómo está hecha esta presentación. Esta presentación tiene un diseño de diapositiva. Ahora veis la pestaña diseño que corresponde, si miramos en el catálogo, corresponde a este tipo de diseño, flujo. Parece que he seleccionado otro sin querer. Bueno, si en vez de flujo yo escojo por ejemplo este, pues quedaría así la misma presentación con distintos diseños de presentación. ¿Cómo sería la presentación sin nada, nada, sin ningún diseño? Pues la estándar en fondo blanco y todas las características estándar. ¿Cómo sería? Pues la primera de las opciones del catálogo, así. ¿Vale? Bueno, voy a dejarle con esta. Y ya veis entonces, esto era para recordaros que la pestaña diseño se refiere al diseño de la presentación. Fijaros al coger este diseño que se llama abrío, incluso estas diapositivas que eran de comparación de dos imágenes con su propio título, pues ha quedado el título de la diapositiva en vertical en vez de en frontal. Bueno, eso forma parte del diseño elegido. Y eso es lo que vimos el otro día, el diseño de la presentación. Vuelvo a la pestaña de inicio porque quiero que veáis que aquí hay otra palabra, diseño. Pero este diseño, aunque está muy cerquita de la palabra diseño de la pestaña, este diseño no es el diseño de la presentación, sino el diseño de la diapositiva. Fijaros, por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, esta es la primera, le pongo en la 1. ¿Veis qué diseño tiene? Despliego esto y ¿qué veis? Pues que tiene diseño, diapositiva de título, que cuando está en combinación con este diseño de presentación, pues tiene este aspecto. ¿Qué tiene la 2? Bueno, pues un diseño que es diapositiva de título también, está hecha de esa manera. No, perdón, estoy en la primera, no, hago clic en la 2. El diseño que tiene esta, pues es un título y objetos. ¿Y la 3? Esto es un diseño de diapositiva que se llama de comparación. ¿Y la 4 igualmente? ¿Y cómo está hecha la 5? ¿Con qué diseño se ha hecho la 5? Bueno, pues aunque os parezca, es un diseño completamente en blanco. Le doy en la diapositiva 5 y os lo muestro, diseño en blanco. Es en blanco donde se ha insertado una imagen que ocupa toda la pantalla y se ha puesto un cuadro de texto, este al que se ha dado luego algún efecto, como este de darle curvatura a la línea. Bueno, pues ya habéis visto, con esto solamente pretendo que tengáis bien claro qué es el diseño de la presentación, qué afecta a toda la presentación. Es que antes yo tenía una presentación de tonos azules y ahora tengo una presentación con un diseño así un poco geométrico y de fondo grises, fundamentalmente. Pero este otro diseño, habéis visto que es distinto, depende de la diapositiva que me ponga. Bueno, vuelvo a ponerme la 1. ¿Cómo se vería esta presentación en estos momentos? Os recomiendo que para hacer una visión de cómo quedaría la presentación me coloco en la diapositiva 1, hago un clic en presentación con diapositivas y me aparece la primera diapositiva, que se quedará aquí per sécula seculorum si yo no hago nada. Entonces, dando un clic, me aparece la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Bueno, pues hoy vamos a hablar de cómo hacer que esto sea un poco más atractivo. Primero, de cómo hacer que pasen automáticamente sin que yo tenga que dar un clic o un intro. Y eso se hace en esta pestaña, que es lo que os voy a contar hoy. La pestaña transiciones tiene que ver con la forma en la que se desarrolla la presentación, con la forma en que una diapositiva deja paso a la siguiente. Entonces, si vamos a ver qué opciones tengo, hago clic en la pestaña transiciones y lo que voy a hacer ahora es que para la diapositiva 1, fijaros, muy a la derecha, el bloque más a la derecha de todo, este que pone intervalos, y el bloque más a la derecha dentro de ese de intervalos pone avanzar a la diapositiva. Justamente está seleccionado que hay que hacer clic para que una diapositiva deje paso a la siguiente. Lo que vamos a hacer es que sea automático. Y entonces selecciono la casillita de abajo y, bueno, pongo cuánto tiempo debe de quedarse en pantalla una diapositiva antes de dejar que aparezca la otra. Voy a poner, por ejemplo, dos segundos. ¿Vale? Si hago esto, en este momento lo dejo así, lo estoy haciendo para la primera. Es decir, la primera va a esperar dos segundos, va a dar paso a la siguiente automáticamente, pero la segunda se va a quedar ahí. Entonces, para que todas pasen de forma automática al cabo de dos segundos, voy a decir aplicar a todo. Y hago clic. Bueno, esta es la transición más básica que se nos ocurre aplicar. Hacer que la presentación pase automáticamente de una diapositiva a otra. Que la secuencia sea automática. Entonces, colocada en la diapositiva 1, voy a chequear esto ahora. Hago clic. Os lo tenéis que creer. Yo no voy a apretar el clic, ni hacer intro, ni apretar el ratón en ningún momento. Y esto va pasando solo. ¿Con qué cadencia? Cada dos segundos. Acaba la última, pasa el fin de la presentación. ¿Vale? De forma que hemos visto una transición muy básica que tiene que ver con el avance de la diapositiva. Lo segundo que vamos a ver es, bueno, lo habéis visto. Esta diapositiva es estática, está ahí presente durante dos segundos, y a los dos segundos pasa la siguiente sin ninguna escenificación. Bueno, por eso aquí pone ninguna. ¿Veis? Entonces, esta barra ancha que pone aquí transición a la diapositiva es cómo queremos que aparezca cada diapositiva, con qué efecto especial. Ahora mismo, la 1 no tiene ningún efecto. Vamos a poner, por ejemplo, empuje. Y nos ha hecho una pequeña demostración de cómo va a verse. Voy a la diapositiva 2. Pues a esta quiero que aparezca como barras aleatorias. Y la 3, quiero que sea como revelar. ¿Vale? Y la 4, no me gusta ninguna de estas, o ya las conozco de sobra. Despliego el total del catálogo. ¿Veis que se llama? El botón se llama más. Hago clic y elijo, por ejemplo, ondulación. Y ese va a ser el efecto. ¿Me gusta? Sí, pues sí. Y en la última, voy a desplegar de nuevo. ¿Y qué efecto quiero en la última? Pues ese es el girar. ¿No me gusta? Pues le haré órbita. A ver cómo se ve. Bueno, pues le dejaré así. ¿Qué es lo que acabo de hacer entonces? Entonces, asignar a cada diapositiva un efecto visual para que, digamos, forme parte de su aparición a escena. Si os fijáis, cada una de ellas, ahora debajo del número, cada una de aquellas a las que le he dado transición, tiene una estrellita debajo. Por lo tanto, si alguna no tuviera transición, pues la distinguiríamos por eso. Así que ahora, mi presentación tiene dos efectos de transición aplicados. Uno, he dicho que se permita el avance automático de la presentación. Y dos, he asignado un efecto visual a la presentación de cada diapositiva. Como siempre, en estos casos, y lo recomiendo encarecidamente, es necesario que yo obtenga una visión de conjunto de cómo se ve. O sea, lo que me puede parecer una transición muy bonita individualmente en una diapositiva, pues a lo mejor no me gusta cuando la veo encadenada junto a otra. Bueno, entonces, me coloco en la diapositiva 1, doy al icono que es presentación con diapositivas, abajo a la derecha, y lo dejo pasar. ¿Veis? Tipos de paisajes ha aparecido como un código de barras, ahora se va como un revelado. Bueno, veis que los efectos que hemos elegido para cada diapositiva van apareciendo. Me gusta, sí, pues me gusta. Entonces, la presentación se acabó y digamos que es razonablemente buena. Ahora, ¿qué más podemos hacer para personalizar las transiciones? Bueno, vamos a ver un poquito y el resto lo dejamos para la semana que viene. Vamos a explorar un poquito qué es esto de la personalización de las transiciones. Para empezar, la diapositiva 1 tenía esta transición llamada empuje, transición visual y paseo automático de diapositiva. ¿Qué ocurre si a mí me parece que es muy rápido? Bueno, pues la primera, solo hay que leer aquí paisajes, Marisa, así que, bueno, que vaya rápido o lento, tampoco es importante, lo dejaré como está. Pero todas tienen 2 segundos y, sin embargo, por ejemplo, la 3, a mí me gustaría que estuviera más tiempo en pantalla. Voy a aumentar muchísimo el tiempo para que veáis el efecto. Voy a poner 5. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que todas van a estar en pantalla 2 segundos y la 3 va a estar 5 segundos. Vamos a ver si se nota. Vuelvo a ponerme la 1. Doy a la vista de presentación 2 segundos. La siguiente con su efecto visual y 2 segundos. Esta veréis que va a estar más rato porque le hemos subido 5 segundos. ¿Veis? Está mucho más rato. Esta solamente va a estar 2 segundos, que es lo que le dije. La siguiente 2 segundos. Bueno, por si no lo he dicho en las anteriores sesiones, cuando uno está en el modo de presentación y, por lo que sea, decide acabar, la tecla escape es la que nos devuelve aquí al modo de edición. Bueno, entonces, como dije, hemos visto transiciones. Transiciones visuales de las que tenemos en este catálogo y hemos visto el avance de diapositiva, que puede ser con el clic automático o ambos, como tengo aquí seleccionado. Y hemos visto que el tiempo de avance de las diapositivas es personalizable. ¿Vale? Con esto lo voy a dejar aquí. Estas son las transiciones más básicas y lo que haremos la próxima semana será abundar un poquitín más en cómo se puede personalizar cada transición. Bueno, veis que aquí hay opciones de efectos y, bueno, pues depende de qué transición estemos personalizando, estas opciones van a ser unas u otras. Os emplazo para la sesión número 10 en la que os vaya a divertir muchísimo con las transiciones. Un saludo.